Javier Domínguez Gómez se proclamó bicampeón del Torneo Internacional del Sábado de Plata al registrar un bicho plateado de 76 kilos 700 gramos en la edición número 54 del certamen más importante de pesca en el Golfo de México. El total del número de capturas en esta edición del Torneo del Sábado de Plata fue de ocho bichos plateados, capturados y presentados en báscula. En la segunda posición se ubicó el jovencito José Miguel Vargas Santander con un bicho de 68 kilos 300 gramos y en el tercer puesto de la tabla general de capturas se instaló Valentín Ruiz Anitúa al presentar un especimen de 59 kilos 600 gramos. Giovanni Morón, RTV, más deportes. ¡Gracias!